¿Qué es Miguel Don Gil? Cantidades de muestras de apoyo, de firmas, para que la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio inmaterial de la humanidad sea posible. Es un gran proyecto que considero que todos los asturianos y todas las personas fuera de Asturias debemos apoyar por la importancia y la riqueza que tiene la cultura sidrera como parte de la identidad, de la historia, de las tradiciones, de la cultura, de todos los que como yo, como algunos de vosotros, sois asturianos. En este sentido, además de los apoyos puntuales recogidos de tantas y tantas personas que han firmado en el libro de firmas para apoyar la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio inmaterial de la humanidad, y también a través de la página web han suscrito su apoyo vía digital, se han seleccionado diversas entidades, asociaciones, corporaciones, instituciones, que se han instituido como embajadoras de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio inmaterial de la humanidad, que se encargan dentro de Asturias, pero también fuera, en España, pero también alrededor del mundo, de patrocinar, de difundir la realidad de la cultura sidrera asturiana, de esta candidatura tan importante, y hacer una serie de actos y eventos para apoyar la candidatura. En este sentido, la noticia que me llena de tanta alegría poder comunicaros es que la revista Tiempos Historiados, la cual yo dirijo, ha sido nombrada embajadora de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a patrimonio inmaterial de la humanidad. Este nombramiento encierra un simbólico reconocimiento a la trayectoria de la revista Tiempos Historiados y el mío propio, a la divulgación de la historia, de la cultura, de las tradiciones de Asturias, de las que la cultura sidrera asturiana es una parte muy importante. Por ello, me siento muy contento. Este vídeo sirve en parte como una forma de comunicaros y también agradecer públicamente este nombramiento de embajador. Y por otro lado, quiero que sirva para acercaros la realidad de la candidatura de la cultura sidrera asturiana, para aquellos que todavía aún no la conocéis, también la existencia de los embajadores, entre los cuales se encuentra la revista Tiempos Historiados que yo dirijo, y también animaros a que después de ver este vídeo, os animéis a entrar en la web oficial de la candidatura, que es www.culturasidreraasturiana.com y en la sección pertinente suscribáis vuestro apoyo para que la candidatura tenga los máximos apoyos para que llegue a buen puerto y la cultura sidrera asturiana sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, que creo que es algo que la región se merece, porque la cultura sidrera asturiana no es sólo la sidra, es todo lo que se mueve alrededor de ella, todo aquello que muestra la identidad de los asturianos. Aprovecho, por último, para manifestaros que en próximas semanas iré subiendo nuevos vídeos en torno a la divulgación de la cultura sidrera asturiana, de la candidatura y todo lo que tiene que ver con la historia de la sidra. Espero que os gusten cuando los veáis. Y por último, quiero recordaros que Tiempos Historiados apoya la candidatura a patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Tú la vas a apoyar? Espero que sí. Cuento con tu firma. Un abrazo a todos y hasta nuestro próximo vídeo brindando con un simbólico culín. No os olvidéis de suscribiros a mi canal.